Así se vivió el grito de la feria en Cali durante su tercera noche de rumba. La verbena de Oriente reventó al son de grandes agrupaciones, confirmándose como uno de los mejores referentes alceros de fin de año en la Sultana del Valle. Se trata de poder integrar a nuestra ciudad, no se trata del Oriente y el Occidente, se trata de Cali. Y en este caso, integrarla a partir de un proyecto cultural precioso, Una Noche de Timba. Y fue precisamente este género musical el encargado de subir la temperatura en el Oriente de Cali y de entregar el corazón en cada canción que gozaron propios y visitantes. Siempre es esencial construir un espacio público y siempre que haya gratuidad y posibilidad de la relación ciudad. Así podemos compartir entre todos, en familia, muy excelente para todos, rico. En nuestra feria es un amor, es todo, es Cali. La rumba en el Oriente se vivió con mucha sabrosura, pero en medio de un espacio de respeto y paz. Esta verbena confirma la preferencia del público por espectáculos gratuitos y de calidad. ¡Gracias!